eso a nada solo es nuestra increíble escenografía nueva hello es otro tipo de juego como el de adivina el chino pero este es el basta aquí aparte de que aprenderá cosas normales porque no sabemos con qué más rellenar el espacio y aparte con cosas normales como animal o comida este siempre no es divertido porque sabes inventando palabras que ni en armia existían vamos a poner lugar y tú lo vamos a empezar lugar comida o unidad animal lo que siempre salen cosas veces con animal y así es un tema que no quiero ahora sí las cosas de capó que van a ser manda primero y no van a o que bueno no es que no hay nada la banda o idol o banda rayitas derechas locación esta acción lleva a ser tu blanco uy derechas hermosas de chisipas ríe a mi sereya y fandom hay muchos fandoms pero no se cabe ahí se cabe mira por el F total se pone F y lo pone en el total y total si te cabe si te cabe igual bueno aquí listo ahora vamos a empezar media hora ven tu dices la letra ven ay no se como se lo mato osea decimos letra ah no tu empiezas a contar eso que decimos de clifas espero que no te peguen el ojo el otro me voy a meter ya harina ahorita no hay nada más que con la hoja no me lo vayas a meter al ojo por favor empieza media hora dinos bueno empieza a contar todo ese Dari A B no me copies no te estoy copiando fandom y estas bien total basta basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, hasta siete lugar Brasil bolivia muy bien, cien, cien si siento que te estaba copiando comida, burrizana muy bien, bien prioridades animal burro burro, nooo por que no puedes estar en otro animal que no sea burro como bicho, no se no me gusta y lo mando a vivo en el juego yo le da y la irrelevante canción beatiful de la he traicionado a vivo soy vivo blanco blackjack blaster club he traicionado a los vivis ok 200, 300, 400, 500, 300 100 ah, y 550 150. Ah, yo también. Pues... Media hora. De nuevo, por favor. Ajá. Mira. ¡Basta! ¡Ay! Ahora Yufila, agresó. ¿Qué fue? F. F. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Esperate! ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡Ahí no llego ahí! ¡Esperame! ¡Ah! ¿Canción? No sé. ¿Canción con F? No le digas... ¡Ay, ahora! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me estoy pensando en el animal! Sí, perdón, Ney. Uy, soy. El chantaje no es permitido ante el público. No me chantajeas. ¡Sí! Ah, eso es cierto. Ahorita que acabemos, voy a ver muchos videos de Michelsang. Mi presentación es ahí bien vivo. Yo de... Sago uno hasta dos, hasta tres, hasta cinco, hasta siete, hasta diez. Ya. Ya. Eh, lugar Finlandia. Francia. O me leen. Debo probar. Comida fanta. Frito. Fanta. Es que... Se come. Yo la puedo masticar si quiero. Animal foca. Foca. Es lo único. Tú perdiste porque tú batallaste más. Bueno, fanta y vex. Uy, maldita. Fantastic baby, en caso. Yo también. ¿Cuándo? Fue sin nombre. No vale. No vale. No vale. No vale. Tienes, doscientos, trescientos. Basta. H. No, no, otra vez. Ni modo. El reto es reto. Mira, hay que afrontar todos los retos de la vida. Lo que le estamos enseñando a todos. No, no sé. Ya, yo ya te empiezo. Sí. Mira, mira, mira. Por favor, por favor, por favor, por favor. No, mediadora. Tú tienes nada más que contestar. No, vea. A ver, no. Fandom, güey. Fandom. Fanda. Sí hay. Ah, ya, ya. Espera. Anción. Fandom. ¿Cómo eres un fandom? ¿Qué vas a ver? La mediadora conoce muchas cosas. La mediadora suave que... Canción con H. La mediadora te espía mientras duermes. ¿Tienes canción con H? Y a ti también. Lugar, Holanda. Honduras. Mira. Mira. Comida, hígado. Ojo eres de maíz. Uy. Animal, hormigas. Sí, Bogotá. ¿Hido a la banda? Hyuna. Hello Venus. ¡Qué onda! Canción, Hello. Hello. ¿Qué puedes decir? Hello. Hello, hello, hello. ¿Bandos? Nada. No, tampoco. No. Basta. Eh. Eh. Excelente. ¿Sí? Conción. Sí, obviamente. ¿Y tú sabes cuál? Mediadora, ¿tú sabes cuál? Yo también sé cuál. Ay no, basta. Tú tienes banda. ¿Puedes ser Idol? ¿Puedes ser Idol? Idol. ¿Puedes ser Idol? ¿Puedes ser Idol? ¿Puedes ser Idol? Idol. Ya. ¿Los dos? ¿Los tres? Lugar, electa. ¿Dónde voy a ver mis novelas? Por favor. Electa. ¿Comida? Elote, elote. ¡Exacto! Es diferente que al normal. Así que cuente. Animal, elefante, africano. No seas payasa. Son diferentes de color. Uno es café y el otro es gris. A eso lo van de un juice. A eso lo van de un juice. A eso lo van de un juice. Electric show. Yo también, maldita. Y en la mediadora también pensé en esa canción. 100, 100, 400, 450. Vamos igual. Electric show. Espérate fandom. ¿Qué pusiste? Nada. Yo elf. No. Tú eres elf. Ya vi que no. Eres exo L, de verdad. Maza. J. No. Ni modo. Los retos son retos. Burro. No. ¿Qué? Yo le di a mi bali y le di burro. No, yo son mis labios. Sí. Fandom. Como Jota. Porque hablo como metalero. Oye la mega, no me sapa para responder tus dudas. Puedes ver al cielo para que el señor te conteste. Pero a ella no. Lugar Jamaica. Por Daniel. ¿Qué es eso? Es un lugar, ¿verdad? En comida. A mi no se hizo aimaca. 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 Sigue. Jamaica. Yo puse Jamaica. Yo también puse Jamaica. En comida. Animal Hirata. Kawai. Salvaje. Con J. Con J. No, ¿con qué crees? ¿Con J? ¿Con J? ¿Con J? ¿Con J? Con H. ¿Con J? Apúntele bien. Ya me voy a acabar mi hojita. No. Ni modo. No, también me va a estar bien. No, árbolitas de arugas. Lima. Linares. ¿Qué es eso? Está aquí. Lima. Súper lisa. De ranchi acá. Comida. Limón. Langosta. Es una comida, miren. Ya sé que es una comida. ¿Cómo se dice? Limón. Kenaka. Niña. 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 Ay no. Ay no lo van a hacer, no lo van a dejarse a pensar. Canción Lice. Floripo. ¿Cuál? ¿De Shiny o Big Bagnet? De Shiny. ¿Cuándo cero? Estoy esperando la fe. Ya me pasas. ¿Qué? ¡Ay no! Lugar guatemalco. Yo. Comida grata. Salvazos. ¿Animal? Gato. Yo gato. No. Es diferente. Esos son más salvajes. ¿Aís de la banda? Dirección de. Global Icon. Aunque creo que ellas están ya distintas pero... Sí, sí. ¿En serio G? Gangsta Wars. Sí, sí. ¿Cledora? Sí. Te toca. Te toca. Te toca a ti yo elegí. Bueno, basta. N. N. Muy bien. Estamos preguntándonos al interior de nuestro ser. Reduzcando entre nuestro subconsciente y cosas. Animal. ¿Lugar? Nicaragua. Nadie. Animal. ¿Animal? Nutria. No, yo sabía eso pero no lo dije. ¿Aís de la banda? Ni él. Ni él. Ni él. Ni él. Ni él. Ni él. ¡Yo también! ¡Ay, no! ¡Este es el machismo! Ah, sí. Canción. Ya está. Mi sorpresa sí. O sea, si no tienes con maqueto. Soy tan floja. Ahora sí usaré. Yo si voy a usar mi mente, mira. Dejé. No. Chésame. Chésame. Te相 par". Cuatro mil setecientos. Ay, cuatro mil doscientos. Bueno, este fue el Vastag de Medio Kapo. ¿Y ahora estás en tu página? No, no saben que voy a sacar el tema, porque no sé si vas a querer grabar conmigo. Este, mitad normal y mitad Kapo. Ahí nos veremos en otro video. Pero no sé si ella va a salir porque no me gusta grabar. Gracias. Es muy penosa. Es tímida. Tiene un rebozo colgado aquí, creo que... ¡No! Estoy siendo ranchera. No, es ranchera no. Rebozo. Y está usando Rosales. ¿Quién es tu miembra favorita? Zulia. Seguro es Jessica, ¿verdad? ¿Te gusta cómo se ve Jessica en su nuevo teaser de la playa? ¿A ti te gusta cómo se va a ver Zulia en el nuevo... ¡Ah, cómo se va a ver Zulia! ¡Joder, me concordo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!